En todo el asiento está en una manifestación pacífica porque ahora mismo acaban de meter 1500 pesos de musta después de tenerme dos días en cada oso y aparte de eso yo no estaba robando a nadie yo que estaba vendiendo la vianda ¿De dónde voy a sacar estos 1500 pesos de...? ¡Abajo vida escabel! ¡Abajo vida escabel! ¡El escalero de Fidel Castro Ruh! ¡Que fue a Caísa a Chetiravilla! ¡Abajo vida escabel! ¡Leche para dormirnos! ¡Abajo un picadino sola! ¡Picadino de red! ¡Carme, carne, red! ¡Estamos rodeados de una isla de mar! ¡Y no vienen pescados! ¡El escalero de Fidel Castro! ¡Abajo vida escabel! ¡Abajo vida escabel! ¡Abajo la construcción está ahí! ¡Vece para dormirnos! ¡Picadino! ¡Abajo vida escabel! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡¡Abajo! ¡ 이번에 me hace uncus de domicilio! ¡¡Nos vinimos de todo! ¡Por que bueno elements scabel looks! ¡Os llaman caballino! ¡¡Abajowachos mayores! La dictadura está dando a todos los niños, a todos los mayores.